Hola amigos, soy Aero39 y echándole un vistazo a la imagen de Ubuntu Southie Salamander, la 13.10 ya va tomando forma, aunque hasta ahora no había visto cambios, fijaos la pinta que tiene el DAS ahora. Nos vamos a aplicaciones, aunque tengo la máquina virtual un poco lenta, no sé por qué, y fijaos lo que sale aquí abajo. Al final de todas las aplicaciones salen como una especie de lentes que se abren sin mostrar nada. No sé exactamente en qué va a consistir esto, pero lo que sí hay es un montón de opciones. Aplicaciones, archivos y carpetas, Audacius, Calculator, no sé si van a ser lentes, Chromium, porque la 13.10 ya se oye que va a venir con Chromium por defecto en vez de Mozilla. Clementine, Color Lovers, Dev Help, Debian Art, esto no sé si van a ser lentes o qué van a ser, o aplicaciones. Bueno, Firefox también viene. Flickr, Galica, GitHub, ya os digo que viene con un montón de opciones aquí, Google Drive, Google News, Grumet. Claro, es que la 13.10 ya está ahí a la vuelta de la esquina. Home, Scope, estos van a ser lentes. Es como va a quedar el DAS en la 13.10. Música, The Ringbox, aquí la Music Store, Musique, Open Clip Art, el Tiempo, lo que pasa que todavía no están desarrollados del todo, pero vamos a utilizar el DAS más que nunca. Las últimas sí tienen imagen. Sound O'Clock, Text O'Clock, Text O'Clock, tiene infinidad de... Si van a ser lentes, vamos a tener en el DAS todo el equipo ahí metido. No es como habían hecho las lentes inteligentes. Amazon, por ejemplo, ya tiene imagen de la página. Dictionary, trae un diccionario aquí. DuckDuckGo, la página de búsqueda, esta. Skimlinks, que es de compras. UbuntuOne. Y Wikipedia. Pues todo esto es lo que he visto de novedoso en la 13.10, en la imagen a día de hoy. Ya os digo que esto me va muy lento, no sé por qué. Y serán lentes inteligentes, porque aquí desde el principio, desde el Home, viene ya para seleccionar libros, boxes, calendar, código, gráficos, web, sources. Entonces, más estas son las lentes inteligentes que vamos a tener a porrillo. Pues esto es lo que hay. Por lo demás, No me salen las transparencias. Sale en negro, no sé si es por la virtualización o porque va a ser así. Y en la versión ya pone 13.10. Ya va tomando esto forma. Ah no, sigue poniendo 13.04. Antes me había puesto 13.10 en otro. De momento el icono de sonido lo veo diferente. Y alguna cosilla habrá que investigar más. Diferente. Seguro que hay. El centro de software, de momento, sigue igual. He podido activar las recomendaciones, pero no me deja instalar las compras. Pues nada más, hasta aquí la 13.04 de momento. A ver, estoy mirando por si acaso hay alguna novedad más. Pero no. Lo demás sigue todo igual. Cerca de este equipo. Aplicaciones predeterminadas. Soportes, gráficos. Controlador Galium. Eso es nuevo. Y el aviso legal. Pues nada más. Hasta aquí este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Muy bien. C앤a. CENTERA. ¡Gracias!